¡Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a un nuevo vídeo de dibujo técnico paso a paso! En el ejercicio de hoy vamos a dibujar un cuadrado inscrito en una circunferencia. Tenemos la circunferencia y pasamos a dibujarlo. Nuestro primer paso será trazar un diámetro cualquiera, es decir, una línea que pase por el centro. Esa línea cortará en los puntos A y B a la circunferencia. Nuestro segundo paso es trazar la mediatriz de A y de B. Debemos abrir el compás un poco más, puesto que ahora tiene exactamente la mitad, y trazar los arcos correspondientes, uno desde A y con el mismo tamaño otro desde B. Ahora completaremos la mediatriz y la mediatriz cortará la circunferencia en otros dos puntos. Punto C y D. Acabamos de dividir la circunferencia en cuatro partes, en cuatro sectores. Si conectamos los puntos A con C, con B, con D y con A, tendremos un cuadrado. Espero que el vídeo os haya parecido interesante y ya sabéis, dad un like y suscribiros al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!